En otro juego de alarido, los Diablos Rojos del México empatan la serie frente a los Guerreros de Oaxaca al ganar siete carreras por seis, el segundo compromiso en el Estadio Fraynano. Con esta victoria, Escarlata se obliga a jugar cinco encuentros en la serie. El pitcher ganador es Sergio Valenzuela, quien lanzó por espacio de cinco entradas un tercio. La derrota es para Rodolfo Aguilar, lanzando por espacio de tres dos tercios. Edgar López se agredita su primer salvamento al trabajar la novena entrada sin problema alguno. La serie final de la Liga Invernal Mexicana se traslada a la Verde Antequera este viernes en el Estadio Eduardo Vasconcelos. Luis Payán estará abriendo por los Bélicos y Julio Mendoza por los Escarlatas. Se esperan grandes emociones. Con información de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratín.